Los sueños de Paola Longoria no terminan en una trayectoria de más de 100 partidos invicta o en sumar 26 títulos al hilo o ser la número uno del mundo. Ella se ve aún más lejos, en unos Juegos Olímpicos. Por eso la raquetbolista mexicana revela a El Universal que planea hacer iniciativas junto con su federación para que el Comité Olímpico Internacional incluya su disciplina en el programa de la máxima justa deportiva de la humanidad. No creo que sea difícil, simplemente el que como deportista y con mi federación podamos hacer iniciativas con el Comité Olímpico Internacional que todos juntos podamos ahora sí difundir más el raquetbol, traer más torneos aquí a México y que todos juntos el día de mañana podamos llevarlo a unos Juegos Olímpicos. Somos una disciplina que está en Juegos Panamericanos, campeonato del mundo, tenemos tours profesionales, digas a nivel profesional, los juveniles también están ahí, Olimpiadas Nacionales. Solamente nos falta eso, yo creo que realmente es un deporte que no porque yo lo practique, considero que sí es mucho más deporte de unos que están ahí en Juegos Olímpicos, pero bueno, al final de cuentas el día de mañana pues yo no lo decido. Si estuviera en mis manos yo créeme que ya lo hubiera hecho Olímpico y estaría súper contenta de representar a México. Longoria asegura que trabajará para lograr el objetivo de que el raquetbol sea una disciplina olímpica porque es uno de sus grandes anhelos. La verdad es que no lo veo así, lo veo como un reto, como un reto más de poder hacer mi deporte olímpico. Soy una chava de metas, de retos, de sueños y uno de mis grandes sueños es poder llevar mi deporte a unos Juegos Olímpicos. Entonces, el poder hacer esas iniciativas junto con mi federación, que sí me considero una embajadora de este deporte y que todos juntos podamos llevar el raquetbol. Cierro un excelente año precisamente con mi torneo, el Paula Longoria Invitational, del 12 al 15, en la ciudad de Monterrey, vienen las 25 mejores del túl profesional, con una bolsa a la más alta a repartir. Y bueno, súper contenta y estas iniciativas me están gustando mucho porque el raquetbol viene más a México. Para el año entrante, la mejor raquetbolista del mundo espera poder repetir los éxitos conseguidos en 2013 y refrendar los títulos conseguidos. Y bueno, queremos seguir haciendo historia, buscamos un 2014 también, lleno de retos, bien de juegos centroamericanos, campeonato del mundo, volver a refrendar esas dos medallas de hace dos años en República Dominicana, pero sobre todo seguirnos manteniendo de número uno por mucho tiempo. Con información de Héctor Alfonso Morales, en Universal Televisión.